Habrá lluvias en 7 estados de México con descargas eléctricas y granizo hoy, con agua. Lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo se esperan el día de hoy, 11 de abril, en al menos 7 estados de México según la Conagua. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, el Frente Frío 45 se encuentra sobre el sureste mexicano que provocará lluvias fuertes en la región. Para Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes. Mientras que en Chiapas y Tabasco se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes por el Frente Frío 45. En Oaxaca se esperan intervalos de chubascos, mientras que en Veracruz se esperan lluvias aisladas. Las lluvias en dichos estados se pronostican de acuerdo a la Conagua con descargas eléctricas y posible caída de granizo por el Frente Frío 35. Cabe destacar que los fuertes vientos se mantienen en la mayor parte de México, pues el evento norte mantiene rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de oleajes de 1 a 3 metros. En los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes se esperan vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Mientras que en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla se pronostican vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. ¡Gracias!